Megasalive, Unimisión y Unimás Arizona, Uforia Radio, presentan, simplemente, Ana Gabriel, en concierto. Jueves 2 de octubre de 2014, en Comerica Theater, puertas abren a las 8 de la noche. Para más información, llamen al 520-289-3016 o 602-378-2888. Boletos de preventa en las taquillas de Comerica Theater, LiveNation.com y Ticketmaster.com. Ana Gabriel.